Yo fumo un poco y me asomo al universo a otro nivel Todo lo que quiero yo lo puedo ver Si veo la meta, yo voy tras de ella Si puedo verla, yo voy tras de ella Si puedo verla, yo voy tras de ella Si puedo verla, yo voy tras de ella Ella, ella Mira donde he llegado, yo no estoy a donde quiero Pero me siento bendecido aquí y no lo niego He sobrevivido varios infiernos He sobrevivido un par de hijueputa bala al pecho Yo fumo un poco y me asomo al universo a otro nivel Todo lo que quiero yo lo puedo ver Si veo la meta, yo voy tras de ella Si puedo verla, yo voy tras de ella Si puedo verla, yo voy tras de ella Si puedo verla, yo voy tras de ella Ella, ella Es algo que llevo adentro No me dejo Me levanto siempre que me tropiezo Aprendo de eso Es más armamento en el sufrimiento Tuve que luchar para salirme de eso Fumo un poco más y me despejo Siempre mis metas claras, yo las veo Tengo nenes, ellos son motivación El amor por fin llegó La vida ya me sonrió Pero en cualquier momento me caga Por eso la lucha no para Puedes ver lo que en mis ojos lo llevo en mi alma Por eso lo pongo en cada palabra Yo fumo un poco y me asomo al universo a otro nivel Todo lo que quiero yo lo puedo ver Si veo la meta, yo voy tras de ella Si puedo verla, yo voy tras de ella Si puedo verla, yo voy tras de ella Si puedo verla, yo voy tras de ella Ella, ella, ella Villano Music Internacional Aprendo de ella Aprendo de ella En mi casa Así que se puede verla, yo voy tras de ella Yo voy tras de ella En mi casa